Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí les saluda como siempre su amiga Jenny Cativo. Bienvenidos una vez más aquí en su programa Camino al Éxito. En temano queremos agradecer a toda la gente hermosísima ahí en casita. En verdad, muchísimas gracias por su apoyo, por sintonizarnos ahí, por estar ahí al pie del cañón. De verdad, muchísimas gracias. Y le mandamos saludos a nuestra compañera Rosary, claro que sí. Y pues bueno, recuerden que Camino al Éxito, aquí como siempre estamos con nuestros amigos Houston Acordeon Performers, de verdad, le agradecemos a nuestros patrocinadores, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que Houston Acordeon Performers está localizado aquí en 1701 South Ridge y Pasadena. Y bueno, ellos dan clases aquí de acordeón, se especializan en acordeón, así es que bueno, si tú tienes un acordeón por ahí y de repente, bueno, si la tienes ahí descompuesta, pues no lo piensas más, lánzate para acá con nuestros amigos. Recuerden que el teléfono ahí está en pantalla, 281-780-8656. Y bueno, también queremos agradecer a toda la gente también, a nuestros patrocinadores por acá, Harris County Patrol Academy. Si de repente ahí, si no se te gustaría ingresar en una escuela, hacer algo, estaría riquísimo, por ejemplo, las personas que quieren ingresar en una nueva carrera, estaría riquísimo que te comunicaras con ellos. Ellos tienen excelentes clases por ahí de lo que es de seguridad, investigación, investigación, perdón, privada. Y pues bueno, te recomendamos a nuestros amigos Harris County Patrol Academy. El número de teléfono es 713-628-4308. 713-628-4308. Y pues bueno, así es que estaría riquísimo apoyar a todos esos jóvenes. Nunca es tarde para poder aprender algo nuevo. Y pues bueno, también, si de repente ahí en casita, de repente ahí andas buscando, no sé, la casa de tus sueños, de verdad, te recomendamos a otros amigos por ahí que también tenemos excelentes personas, se especializan en lo que es en ventas de casa. Y pues bueno, te recomendamos a nuestros amigos Live Stream Reality. Por ahí, el número de teléfono es 281-571-3143. Ellos te pueden ayudar en cómo, en lo que es el proceso de la casa y todo eso, si calificas o no calificas, de verdad, ellos son excelentes personas. Así es que te recomendamos Live Stream Reality. Y pues bueno, este programa va a estar muy divertido el día de hoy, como invitados especial, los guerreros de la música, que bueno, al rato los vamos a tener por aquí. Y la verdad les voy a decir, ¿por qué los guerreros de la música? Pues bueno, ya ahí lo van a ver, ahí los van a estar checando, que vienen a promover a un evento que van a estar por aquí, ya aquí en Houston. Así es que bueno, no se lo pierdan. Aquí estamos, Camino al Éxito y los guerreros de la música. Ya regresamos, no le cambies y sigues aquí en Camino al Éxito. Para ti que te gusta seguir lo mejor del espectáculo, Famosos Houston, con equipo profesional que sigue la noticia local y nacional. Famosos Houston, lo mejor en información y entretenimiento. Encuentra todo lo que buscas sobre abogados, empleos, seguros y más. Búscalo ya en tiendas locales cerca de ti. Famosos Houston, donde te presentamos la farándula con la seriedad de la noticia. Famosos Houston. Saludos amigos, nosotros somos los guerreros de la música interpretando a la negra Tomasa. Y dice... ¡Vamos! 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 Estoy tan enamorado de la negra Tomasa De cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa De cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco No se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Ay, la, 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 la Y pues bueno, queremos agradecer a nuestro patrocinador como siempre, Houston, Acordeon Performers, de verdad, tienen increíbles acordeones. Cómo me gustaría aprender a tocar acordeón. Tienen excelentes marcas de acordeón aquí, Rosalía. ¿Verdad? Como la que tenemos aquí enfrente. Muy, muy linda. Y muchos por acá de este lado también. Y bueno, de verdad, queremos invitar a toda la gente que nos acompañe. Imagínate que venir para acá al 1701 South Richie. Tienen excelentes acordeones. Es que si tú tienes un acordeón en casita y está descompuesta, no lo pienses más. Lánzate para acá con nuestros amigos Houston Acordeon Performers. Ellos te pueden ayudar a arreglar el acordeón. Así es. Y para los niños es muy bueno aprender a tocar. Está súper cuando están pequeñitos. Los enseñan, qué sé yo, 5, 6 años. Y súper que aprendan a tocar un instrumento y luego pueden aprender a tocar otros. Así que es muy buena oportunidad. Así es, muy buena oportunidad. Recuerden que aquí nuestros amigos Houston Acordeon Performers ofrecen clases para saber cómo tocar el acordeón. Imagínate aquí, imagínate, si compras una, te pueden regalar como unas tres clases. Estás por ahí o cuatro clases. Ya yo le estoy diciendo ahí, Roberto, que regale cuatro. Ya lo estoy comprometiendo. No, no es cierto. Pero bueno, sí te regalan las clases. De verdad que eso sí. Eso sí, me consta. Así que cuando compres un acordeón, te regalan las clases. Así es que, pues bueno, puedes venir aquí al 1701 South Ridge y Pasadena aquí con nuestros amigos Houston Acordeon Performers. Recuerden que ahí está el teléfono en pantalla. Puedes llamar y pedir información sobre las clases. H2Batural Security Academy. Presenta este programa informativo donde aprenderás la carrera de seguridad e investigación privada. Si tienes vocación y quieres aprender los cursos básicos y avanzados para trabajar de oficial armado, no armado, protección ejecutiva o guarda espaldas, este programa es para ti. H2Batural Security Academy. 713-628-4308. Llama gratis para cita informativa. 713-628-4308. H2Batural Security Academy. Marron Marketing & Productions presenta Camino al Éxito, donde seguimos apoyando el talento local. ¡Qué rico, qué rico! Muchísimas gracias a toda esa gente hermosa ahí en casita. Aquí seguimos Camino al Éxito con esos muchachones, los guerreros de la música. Y de verdad que sí son unos guerreros. De verdad que sí, me consta porque por ahí ya los estuve viendo. Pero bueno, antes que me platiquen, yo quiero primero que se presenten y que me digan qué instrumento tocan, pero pensamos por acá de este lado. A ver. Ok. Yo me llamo Sean Torres y toco los timbales. Y eso que no hablan mucho español, ¿eh? Felicidades, Sean. Felicidades, Sean. ¡Yay! A ver, el que sigue, a ver. Hola, my name is Steven Araujo and I play the drum set. Oh, toco la batería. Ok. Mi nombre es Lorenzo Antonio Guerrero. Yo toco la guitarra rítmica. Eso, muy bien, Lorenzo. A ver por acá. Buenas, yo soy Aldo Amaya y yo toco el bajo. Ah, pues ahí está. Muchísimas gracias. Yo soy Jesús Romero y toco la trompeta y soy vocalista. Ok, muy bien. Por acá, bravo, bravo. Yo soy Roberto Guerrero y toco guitarra. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Roberto. Simon Kaufman, I play the trombón. A ver, para mí. Simón, toca el trombón. Ey, sí, de plano no te entendí, Simón. A ver, ¿qué me dijiste? A ver. Perdón, no estoy jugando contigo, Simón. No, 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 estoy jugando. No, pues de verdad, felicidades, chavos. Qué rico tenerlos por acá. Excelente músicos, de verdad que sí. Y por ahí los estuvimos viendo con la negra Tomasa, ¿verdad? ¿Ustedes escriben sus propias canciones, chavos? Bueno, las canciones que tocamos sí son, son canciones originales. Tenemos una que otra que son covers. La siguiente melodía se titula Renuncio a tu amor. ¡Vámonos! Muy bien. Hace tiempo que no sé de mí. ¡Vámonos! 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 Houston, baby. Para ti que te gusta seguir lo mejor del espectáculo, Famosos Houston, con equipo profesional que sigue la noticia local y nacional. Famosos Houston, lo mejor en información y entretenimiento. Encuentra todo lo que buscas sobre abogados, empleos, seguros y más. Búscalo ya en tiendas locales cerca de ti. Famosos Houston, donde te presentamos la farándula con la seriedad de la noticia. Famosos Houston. Houston Acordeon Performers. Si quieres comprar, reparar o aprender a tocar el acordeón, visítanos en el 1701 South Ritchie en Pasadena. 281-780-8656. Apoyando al talento local en Camino al Éxito. Y por ahí también ya, renuncio a tu amor. ¿Por qué como que renuncio a tu amor a ver a alguien más una experiencia? Experiencias de la vida o cosas que le pasan a mucha gente. Son las canciones que tocamos, tienen un mensaje. Claro, sí. Para que la gente se pueda relacionar de alguna manera, ¿no? De una manera, sí. Le da ánimo o lo pone a llorar o lo pone más alojado. O que le dé un sentimiento, más que nada, que le dé un sentimiento. Claro, claro. Pero como quiera, igual como dice el título, ¿no? Renuncio a tu amor, pero de todas maneras está muy rítmica la música de ustedes. La verdad que estás así como que bailable, muy alegre. Eso está rico. Bueno, nos gusta bailar. ¿Sí? Nos gusta bailar. Te encanta bailar. Cualquier canción que tenemos, vas a bailar. Te lo prometemos. Ahí está. Eso me encanta. Porque sí he visto por ahí que le ponen un poquito de ritmos de música, ¿verdad? Bueno, también platicamos un poquito sobre lo que están haciendo ahorita sobre su disco. A ver. Bueno, el disco, tenemos ya tiempo trabajando en él y queremos pronto ponerlo a... O sea, que ahorita prácticamente lo están cocinando, ¿no? Sí, estamos grabando en el estudio de Duotone Studios en los Woodlands ahorita con Daryl Youngblood, que es un productor increíble. Él ganó, este, Producor del Año con los Houston Press Music Awards. ¡Guau, guau! Así que él nos ha ayudado mucho en este camino que estamos, you know, caminando y... ¡Qué buena onda! Pues, qué buena onda. Pues, saludos a él también. Qué bueno que los está apoyando ahí con eso. También, por cierto, bueno, el disco se llama El Mundo Entero, ¿verdad? Es otra rola que tienen ahí ustedes. ¿El Mundo Entero o no? No, el mundo... ¿O por qué El Mundo Entero? El Mundo Entero, le puse El Mundo Entero porque todos sufrimos, todos lloramos, todos reímos. Es para El Mundo Entero. Es para El Mundo Entero. Pero no importa si eres mexicano, boricua, boricua, o sea que sea, pero el chiste de la música es que lo sientes, se siente el sentimiento de la canción. Y una vez estaba en Australia y estaba tocando las canciones con la guitarra y se me... No sé lo que estás cantando, pero se escucha bien. Oye, eso es riquísimo. Es algo que sientes, más que nada. O sea que andabas allá con las australianas, no me digas. También, pues, tenemos todo tipo de música. Cuando escuchas a nuestra música, escuchas una mezcla de rock en español, con cumbias, con ska, con un poquito de reggae, con bastantes diferentes cosas que nos dan inspiración a nosotros para tocar. Qué rico, qué buena onda. Y me encanta el nombre de ustedes, Los Guerreros de la Música. Así es. Ahí está, bien los guerreros. LGM para los que hablan inglés. LGM. Ay, ahí está. Oye, pero bueno, chavos, yo sé que también se van a estar presentando más adelante, por ahí tienen más eventos próximamente, ¿verdad? Sí, tenemos el Peace Festival, que es el Festival de Paz, el 26 de abril. El 26 de abril, muy bien. Los invitamos para que vayan, lo anoten ahí en sus calendarios. También tenemos el 3 de mayo, esa va a ser en el International Festival, en el centro. De aquí de Houston. De aquí de Houston, que es un evento muy grande para que vayan. Vale la pena. Pero vale la pena. Pero, ¿sabes qué? Y como quiera la gente ahí en casita, yo les recomiendo, bueno, que los busquen en Facebook, ¿no? Me imagino que tienen su página de Facebook por ahí o no, chavos, a ver. Sí, pues también nos puedes encontrar en dlgmwebsite.com. Oh, sí. Pues este. D-L. D, como T-H-E. Ah, ok. L-G-M. Ajá. W-E-B-S-I-T-E.com. Muy bien. También en Facebook.com. ¿Cuál es el? El list. Slash. Ah, pues es Los Guerreros de la Música. Los Guerreros de la Música. En YouTube también es ahí los buscan. También los encuentran. En YouTube también estamos ahí, Los Guerreros de la Música. Si nos buscan. Pero, pues más información en Facebook, ¿no? Porque por ahí tienen ya, me imagino que en Facebook ahí ponen los eventos donde se van a estar presentando, ¿no? Que la gente los siga. En la página también. En la página. En la página de website. Siempre ponen. Cada vez que tenemos un show, si es un mes antes, lo tenemos ahí siempre. Ahí está. En la página. Ah, pues qué rico. ¿Sí tienen, van y hacen presentaciones en eventos privados o no? No más tienen que comunicarse con nosotros en el Facebook. Muy bien. Le mandan mensaje y podemos hablar para ir ahí y participar en su evento. Ay, estos chavos son tremendos. ¿Pero qué les parece, chavos? ¿Ya están listos para la otra rola? A ver, ¿cómo se llama esta nueva rola que nos van a cantar? Otra rola. Esta canción se llama El Amor No Se Busca. El Amor No Se Busca. Ay, eso sí me gusta. Sí, es cierto, ¿eh? No se busca. De repente te llega así, mira, aquí te das cuenta. ¿Cierto? Pues bueno, aquí les gusta. Vámonos con ustedes, chavos. El Amor No Se Busca. Vámonos. Gracias. La siguiente melodía se titula El Amor No Se Busca, o no la busques. Vámonos. 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 Esta historia que yo canto, amigos, es la historia de un enamorado Queriendo encontrar a su pareja ideal Se va a los bailes por las noches para poder encontrar Alguien que pueda calmar su ardiente corazón Pero no se da cuenta que el amor se busca Hay que me diga que me quiere mucho Pero no puedo encontrar Ese cuerpo que por las noches me hace ilusionar ¡Como Robert! ¡Woo! ¡Gracias! Ese amor que uno busca No se debe de buscar No pretendas ser algo que no eres Porque te puede ir mal Si ellos de veras te quieren Ellos lo demostrarán Si sigues buscando y no viviendo Nunca lo encontrarán Pero no se dan cuenta Que el amor no se busca Pero no se dan cuenta Que el amor no se busca ¡Como baby! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!